Abre las puertas a un futuro brillante, la UES te espera con los brazos abiertos, inscríbete y sé parte del cambio. En la UES creamos líderes y fomentamos el aprendizaje continuo, inscríbete y ser arquitecto de tu propio éxito. Ingresa a aspirantes.us.mx Universidad Estatal de Sonora Soy UES, soy Berrendo, nada me detiene.